Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y en este video veremos el cálculo de nómina en Odoo versión 13, Enterprise. Bueno, vamos a ver algunas modificaciones que hemos realizado, van a ver que hay algunos cambios, pero le voy a hacer una corrida de nómina con un empleado. Vamos a partir creando el empleado. Vamos a empleado, creamos un empleado y vamos a ponerle por ejemplo Miguel. El apellido lo voy a poner Urbano y el segundo apellido Feliz. Acá le vamos a seleccionar cálculo de nómina. Voy a entrar acá, voy a seleccionar el país España, es un extranjero para los efectos de Chile. Bien, root. Vamos a ponerle 9, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso. Es un hombre, perfecto. Entramos ahora acá, seleccionamos su AFP, en este caso plan vital. En qué sistema de salud está. Vamos a sumar que está en Colmena y por ahí estaría bien. Seleccionamos guardar. Ahora, vamos a entrar a donde dice contrato y vamos a crear el contrato para esta persona. Entonces, creamos un contrato. Le ponemos por ejemplo jefe de sala. Acá le vamos a poner entonces el cargo. Vamos a buscarle acá. Jefe de sala. Acá le voy a poner entonces, que otra cosa más no, a cuando inicie el contrato. Vamos a sumar que inicie a trabajar el primero de julio. Es qué tipo de planificación tiene. En este caso sería mensual. El tipo de contrato, plazo indefinido o plazo fijo. En este caso le voy a poner indefinido. Y me falta agregarle, que otra cosa, anexado A, está bien. El departamento si quiere no se lo pongo, no es obligatorio. Información de salario. Acá le vamos a poner que la persona cobra 800.000 pesos chileno. 1, 2, 3 y listo. Ese contrato, ese contrato hay que cambiarlo. Hay que pasarlo a en proceso. Vamos a entrar ahora a los empleados de nuevo. Vamos a ver que está bien todo. Y ahora vamos a ir al procesamiento de nómina. Entramos al módulo de nómina. Acá. Y vamos a nómina. Y acá está procesamiento de nómina. O como se conoce en la versión 13, lotes. Que no es más que lotes de nómina. Es lo que quiere decir. Creamos un nuevo procesamiento de nómina. Y le voy a poner, por ejemplo, agosto grupo 2. Oye, G2 no me gusta. G3 no. Bueno, si eres cubano vas a saber por qué no me gusta. Seguimos acá y seleccionamos el indicador de PreviRed. ¿Qué cosa es el indicador de PreviRed? En el indicador de PreviRed yo tengo guardado todos los indicadores provisionales del mes para este grupo de personas. Bien. Seleccionamos sobre guardar. ¿Vale? Y ahora vamos a donde dice generar nóminas. Selecciono generar nóminas. Y me va a traer automáticamente, me va a proponer, todos los empleados que están contratados en este periodo. Selecciono generar nómina. Me está diciendo que la nómina de Marlon Falcón ya está. Ah, sí, porque he corrido otras nóminas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar a Marlon Falcón de esta corrida. Y vamos a correr estos dos empleados. Bien. Me dice que es Juan López también. Esta también la había corrido. Son validaciones que tiene. Y vamos a ver solamente la de Miguel Rubano. Vale. Generamos. Bien. Ya me generó la nómina. Vamos ahora a entrar al menú nómina. Y seleccionamos todas las nóminas. Vale. Entonces, en Agosto G3, tengo la nómina de Miguel. Y ahora vamos a imprimir la nómina para que la vean. Seleccionamos imprimir para que vean el formato como tal. Y aquí tenemos el formato estándar de una nómina o planilla de Chile. Bueno, en la parte superior tienes la empresa. Después tienes la liquidación. Tienes el router trabajador, el tipo de contrato, el cargo de la empresa. La FEP en que está, el sistema de salud, la cotización pactada, si es que tiene. Los días no trabajado, en este caso es cero. ¿Por qué? Porque trabajó todos los días, no le hice ningún descuento. El sueldo base, la gratificación legal, total imponible, total de haberes y el alcance líquido. Por otro lado aparece este texto donde dice que recibió conforme el sueldo. La firma del trabajador para que quedes registrado el pago que le hiciste. Y la firma del empleador. ¿Vale? Bueno, eso es todo. Quería mostrarle cómo correr una liquidación de sueldo en Odoo versión 13. Ya con algunos cambios que hemos realizado nosotros, por supuesto, para que funcione de esta forma. Y bueno, espero que les guste y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!